amigas si no 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 ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Siempre que digo esa mamada, sí me dan ganas de decir el aquí rango. Voy a bajarle un poco a esta madre, porque se acuerdan que de todos modos se graba. ¿Sí me escucho bien? No, 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 no. Buen madre, pero es igual que de todos modos se graba. Aquí tengo al lado a la bebé Andi Coman. Vamos a seguir con el Cologne Knight. ¿Vas a coger a papitas? Si es de las lágrimas. Vamos a tratar de vencer al caballero Para ir por el segundo Durmiente Porque ya vi que con esta combinación De cuestiones, o sea Estoy muy perro, o sea, estoy muy peligroso Recupera vida O sea, lo peor es que ni siquiera necesito acercarme tanto Para matar gente Bueno, bichos Ay, por eso no me suelo meter tanto por aquí Eso Venga Que tierno, hipo Ah, mira aquí Ya no ponen los comentarios en la pantalla No, es, ok Este, lo que pasa No es que no los quería poner Las cuestiones de que en la Xbox no se puede poner O sea, no se pueden poner los comentarios Eh, tendría que hacer lo que tenía antes Que era ¿Dónde está? Ah, está acá atrás Sí, aquí está Es usar Esta cosita Esta cosita Que es una capturadora Que me permite Capturar lo que tengo Acá en la En la consola Directamente a la computadora Este Y así pues ya Ya lo puedo transmitir Pero la verdad Se queda como que muy pesado Es medio complicado Este Y no estaría mal Para un futuro Pero es un poquito más cómodo Hacerlo directamente Así Así directamente En la consola Espíritu culero Bien Ok Vamos a Este es el que se despierta Así que vamos a hacerle daño Vamos a recuperar vida Ajá Ah, carajo Ok No estoy empezando tan bien Esta batalla No me en paz Ok Creo que maté a una Ah Vamos a tener ¿Cuál es el de a pesar O el de la flor? Vamos a tener Vamos a tener Dos diferentes De hecho tengo otro Que me permite hacer Sports cuando Recargo vida De hecho aquí Aquí me quedo quieto La flor Sí Metemos en la vaquita Vamos a ir Para acá Me sentiré cómodo Si puedo decir Que maté a tres Tres de estas Porque tengo que subir De aquí a huevo Porque o sea Subir aquí es Está hecho específicamente Para poder vencer A los Los dormidos O sea Lo bueno es que se murió uno A cinco Sí Sí Ah Carajo Sí Lo sé Qué complicado Qué complicado Qué complicado ¿Qué? Sí Este Ay, ¿cómo han estado? Yo ando ahorita... Ay, ya tengo un poquito nervioso Ya en nada me voy a la ciudad de la carne asada Uy, ok, ok, aquí estoy teniendo suerte Ah Que valió la pena Oh Ok, ok, ok Falten dos Ok, ok, ok Llevo a los matados Ah, odio cuando es en esa combinación Sí Maté dos, pero revivieron dos ¡Quedaron dos! No puedo Tengo que matar a uno para poder recargar O sea, no exactamente, pero... Necesito tener... Necesito matar a uno para que tenga espacio libre para matar a... Verga No quería saltar tan alto por lo mismo Que ya maté a tres O sea, ya maté a tres Sí, pero antes no mataba ni a uno Ahora ya maté a tres Eso quiere decir que ya será que matará A los cinco Si algo estoy seguro es que terminando Hollow Knight Estoy muriéndome de ganas de jugar con... Ah, qué imbécil Qué imbécil Qué imbécil Si hubiera algún juego Donde tuviera así que enfrentar a... Personajes de juegos indie Sí, estaría muy chido para... A Hollow Knight A Shovel Knight Entonces aparte Hollow Knight estaría muy chido para un juego de pelea ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! Uf, se la cago ¡Ajá! Acá muérete! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! No mames, no lo vi ¡No mames! ¡Ah! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! Es que cuando se ponen así es que no hay ventana Joder ¡Oh oh! ¡No! ¡No! ¿Cindy? ¿Cindy? ¡Ah! ¡No! ¡Fuego el chano! La vida de Cindy Sin dinero Este ¡Estuve nada! ¡Joder! ¿Qué onda, Jensi? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Un poco mejor? Empieza a unir en septiembre ¡Ah, qué cool! ¡En septiembre! No sé Estoy tan acostumbrado Que la entrada de clases Es en agosto Que no ¿Eh? Estoy muy feliz de la vida También te quiero, Jenshi Pero no soy tu padre Hey, culera La idea es que me siguieras Pues sí, estoy yendo al psicólogo Dos martes ¡Ah! Eso es bastante bueno Eso es bueno Me alegro mucho por ti Eso siento que también Te va a ayudar bastante No, estoy pensando Terrible No, estoy pensando terrible ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, la perga! ¡Fuck! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Qué malo! ¡Bien! ¡Mi olor apestoso! ¡El poder de ser un otaku! ¡Ajá! ¡Verga, no, hijo de puta! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! Ya fue ¡Ah! ¡Ajá, no, hijo de puta! ¡Oh, no! ¡Oh, no, Nike! Es como la vida Tienes que intentar, intentar, intentar Hasta que metas el aguijón En la cucaracha Me gusta la idea De poner el poder de ser otaku Ahora No entendí Me perdí ¿Qué están hablando ustedes? ¿Qué están hablando acá en el chat? ¿Sabes qué? No me voy a concentrar en dar el golpe fuerte ¡Joder! 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 Ok, 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 ok No voy mal No, si los mata Pero Tarda En hacer efecto El olor a culo ¡Tiene efecto retardado! Y ese chiste fue completamente retrasado ¡Esta! Fuck Ah, carajo Ah, la puta ¡Qué esquivada! Odio cuando hacen eso Porque con ese ataque ya no me puedo esquivar a ningún lado ¡Estos dos! Que hay que dar Tengo cuatro golpes todavía Ahí no ¡Oh, oh! ¡Fono! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno! Y eso quiere decir que tengo tiempo para curar Uno ya está fácil Uno ya está fácil Uno es fácil Uno Es Fácil ¡Sí! 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 ¡Joder! Dios Hay piezas de escrabajo por todos lados O sea, lo peor es que hay más dormidos ahí atrás ¡A la verga! Ah, creo que no me veo Sí, dame dinero ¿Qué es esto? Nah, estoy yo de solo Nunca recuerdo exactamente para qué sirve cada cosa de eso Qué bonita vista ¿Ustedes qué dicen? Maestro, demasiado cansado No puedo seguir imaginando Trabajen, no les pago para huevonear Ah, qué bonito Espero que me deje ver algo desde arriba O sea, que de arriba me deje ver todos los ciudades Estaría padrísimo Uno pensaría que hay cosas aquí, pero no Oh no, oh no Oh no, 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 no Se rompe las rodillas, pero no Ah, ya sé por qué no me veo en el mapa Qué pendejo, pues no tengo la brújula Necesito comprar más espacios Estas tres cosas están chidas Creo que prefiero quedarme estas que de las espinas Sí, justo lo que quería Estoy francamente decepcionado No, sí, pero No te acerques Yo no quiero matarte ¿Para qué? No gano nada con matarlo Ok, despertemos a este güey Por el amado rey Lo siento Es por el bien de Hollowgrass Concentración ¡Absorbe su poder! No estaría mal Bueno, es que los emotes me necesito Chari Entonces tengo que volverla a contratar Ah, la verga ¿Qué es esto? Sí Es que es más fácil bajar así Sí Aquí sí no hay nada No tengo el mapa No tengo el mapa Aquí no hay sorprendentemente nada Entonces Pues intuyo que nada más estaba el durmiente O sea, era lo único que me esperaba Detrás de todo esto Bebe pichota Entonces regresemos Y pongámonos la ¿Qué? 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 La brújula No veo ni madres Es una... Es como un castillo de nobles ¿No? No, pero ya están corrompidos De hecho todos... Digamos que los bichos que tienen los ojos naranjas Son los que ya están corrompidos Los que no Sí, baja Dos, dos de jalón ¡A la ma! Este no le... Este lo mató nada más el puro aroma ¡Fuelo ovo! ¿Qué es ovo? Esta Ok Pongámonos la brújula porque sinceramente estoy pésimo navegando por acá Así que me voy a quitar esta Me voy a dejar el olor culero Y me voy a agregar En la que es de que cuando... Cuando recargas te... También lanzas más olor culero Ok Ok Ok, 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 ok Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Tengo que ir... Al baño No, tengo que... Tengo que ir a... A la cuenca antigua Creo yo O algún lugar por estos lares Porque necesito encontrar Necesito encontrar cómo pasar las partes... Ajá, las partes negras O sea, necesito encontrar algo ¿Dónde están los cementerios? Sé que aquí había unos cementerios Pero no recuerdo dónde están ¿Estarán aquí? Puede que estén aquí, eh Ah, tengo que ir a un cementerio De hecho, ¿qué cosa marca el mapa? Vendedor de aguas termina Estación de estación de estación de trambilla Soñador Ok Entonces La forma más rápida de llegar a casita Es irme por el túnel que está acá arriba Subir Llegar hasta acá Por favor Que ya esté muerto este buey otra vez Nada, pero... Quiero pasar de aquí Ahí está La flora está muy rota La flora está muy rota ¡Abray! Mi idea era subir al elevador Y mandarlo para abajo Ok, vámonos para arriba Descansemos Vámonos para acá Vamos como Vamos todos allá Olvide avisar tan bien por Instagram Se me olvidó, estoy bien pendejo Banda, estoy en vivo jugando a Hollow Knight Estoy bien güey y se me olvidó avisar Vayan acá al canal, les dejo el link Si estoy bien pendejo para esto Por eso no me ve nadie Es que la verdad digo que se me fue completamente el avión O sea, se me fue completamente el avión De que normalmente tengo que avisar por Instagram El hecho de que ya estamos en vivo Para que la gente lo sepa y que pueda pasar por acá Pero ahí está O sea, lo malo Pues es que no No se va a poder ver mi No van a Habrán perdido mi Mi batalla épica Donde Donde maté A los gigantes A la primera A la primera dije Aquí tenemos que ir hasta arriba Hijos De su fruta Madre Ok, no puedo agarrarla a esa Subamos al monte del triunfo Para la derecha O tal vez para acá Creo que iré para acá Sí Llévame Es increíble el hecho de que este juego le hicieran nada más tres personas Es que están infectados Están infectados La infección Esto es básicamente como lo que ocasiona todo lo malo En el juego No, pues porque Todas las naranjas es infección básicamente No No, pero Me aparecen varios villanos que están infectados Por ejemplo Ah Pues no buenos Pero Pues estarían en su pedo Ajá O sea Serían pues animales Pues sí Pero todos están como zombificados Creo que no quiere que yo abra esto No, no puedo pasar Estoy en boca sucia Estoy en boca sucia Ahí se llama lugar Estoy en lávate los dientes Ok, entonces Por aquí Por aquí Es muy fácil perderse en este ¡Ah! Oye, verga Olvido que esas cosas explotan Te lastimo Perdón Perdón Voy bien Eso creo Sé que es un lugar donde hay como una tormenta Y está todo negro Porque Pues si tuyo Pues es negro lo mío O sea, lo que tengo que conseguir Así que Aunque me gustaría ir hasta la parte de arriba Para poder vender lo que traigo Oye, ¿y el tren? Sí Ahí está Nos vamos en el metro Debes guardar Respeto Tan cansado Vámonos a Tlanepal Tla Agarras como que la línea 7 Te metes por la derecha Agarras Agarras independencia Y te bajas Tierras de reposo A mimir Espera Si estas son Tierras del reposo This carries on fire Uff Au Bueno Bueno, aquí veo otro jefe Un jefe onírico Sí Aquí básicamente te enfrentas al fantasma O sea Si realmente nada más quiero recuperar vida Solo me tengo que bajar acá O sea ¿Dijo Boko wa? 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 Como que me vine muy arriba, porque pues ya maté a los escarabajos, entonces... Nada más tiene cuatro. Nada, Sermesa. Listo. ¿Sabes qué es un jefe de niveles más bajos? Creo que debí haberlo escuchado antes de absorberlo. Malditos todos aquellos que se vuelvan en contra del rey. ¡Y no me dio nada el puto! Ok, acá está en el cementerio. Para proteger el espectáculo. Un sueño de resuerme. Monomon, la maestra de sus archivos, fraudulida de niebla. ¡Ya, ya la maté! Lurí en el vigilante en su torre, observando la ciudad. ¡Ya lo maté! Era la bestia. Su corredad en la profunda oscuridad, más se ha reído. ¿Aún no la ha matado? Ahora es solución. Ahora es una historia toda eternidad. Entonces destruiré el mundo. El último, pero tengo que conseguir un poder que no tengo todavía. Esos putos ruidos. ¿Pero qué es ahí arriba? Y de hecho escucho un... ¡Sí, escucho un bichito! ¡No! ¡Aja! ¡No, mira! ¡Debora almas! ¿Qué coño es esto? Artefacto chamán olvidado utilizado para extraer el arma de las criaturas son vivas. ¡A la verga! ¡Baja un chico! ¡Baja! ¡Joder! ¡Oh, por acá! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Wey, qué lugar tan bonito! ¡Oh! ¡Lala, mejor! ¡Ah, mejor! ¡Es de mundo! ¡Es de mundo cruel y pecaminoso! ¿Por qué Che despierta? No sé por qué, pero me dio mucha tersura Y he dicho que era ¿Por qué Che despierta? ¿Por qué Che despierta? ¿Por qué Chinchite? No, pero va a Chechecha Ah, Leber No podía conocer Una tragedia tan completa como la de Che No, si el Che Guevara le fue de la chingada Y ahora estoy asqueado en mi país ¿Y eso? Eh, Genjiro, ¿por qué? Verdadero, sabate, separados Los mundos que no pudieron encontrarse Y ahora Beledamor falleció muy atrás en el tiempo Muerta muy lejos Y enterrar a Moina Entre sus familias odiosas Que negaron nuestra reunión Que rechazaron la extranjeridad De Che ¿Qué? No lo supone Nadalo 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 ¿Podría Che preguntar? Che boludo Igual es Argentina La pibe Podría Che moletar Leber Podría Podrías Querida Entregar esto a su tumba Es Italia El regalo Es pequeño Pero el camino es largo Pero entre los suyos Cerca el refugio frondoso De nuestra reina Podrías hacer de tal cosa Quizás Che pide cosa imposible Locura Si Leber Acepta Espejante Misión Si es tan Imabilidad Que Che Casi había olvidado ¿Se te ha regalo? Sí Flor delicada Me da Che una bendición Proco frecuente Leber Será la última Petición de Che Después de esto Nunca Che volverá a molestar Otro Che Otro boludo Doliente Gris Leberá a un artista urbano Que escapó de la policía Cuando lo acusaron de pedos Para acusarse con menores Y al final Por dos millones Liberaron Están jóvenes Celebrando Que eres del libre Aposta de la merga Si quieres mientras lo llevas Intentarás Calvalgar Una de esas Dioses bestias de tránsito Destruido Para siempre Si tú Vas a en medio De la finca Descuidada De la reina Estás rodeada Por los suyos Boludo ¿A quién No le gustaría Tu intrusión? Con palabras Argentinas Papá, bebé No te las pasé Ya que vivas solo Ten cuidado Leber Leber El italiano Es la mierda ¿Por qué me dice así? Es una cosa buena ¿No? Bueno, tío Es que hueles como la mierda Las esperanzas Se le he puesto en ti Y me ha sido ferviente De que este pequeño alivio Acabe por suceder Entonces Déjame ver Si te entendí ¿Quieres que vaya? Es que ni siquiera Sé dónde ver Que está la reina Santora de las armas Torre de vigía Estación de rey Canales reales Tierras del palacio Cuenca antigua Trambía fallido Estación de la reina Es aquí ¡Verga! O sea ¿Quieres que vaya Desde aquí? Hasta aquí Si resumir un solo golpe Mija, no se va a poder Ahora Ahora La pregunta es ¿Hacemos lo bueno? ¿O si intentamos hacer las cosas buenas Que podemos hacer? ¿O lo hacemos a la mala? Le regalamos la flor A la primer puñetas Que veamos Ok Vamos a intentar hacer la buena Mínimo dime que tengo flores infinitas ¿No? ¿No? Uf ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Ya valió verga Oye Necesito otra flor ¿Te enchilaste? ¿Ya la rompí? ¿Era la única? ¿Era la única? ¿Era la única? ¿Era la única? Pero Pero creo que Shea tiene una flor más ¿En serio? Pero la merda La merda Es igual de sagrada Igual de frágil Y para estar en esa misión Tienes que convertirse En tu mel Preciado corazón ¿Podría hacerte de nuevo tal cosa? Sí Ok Entonces Le hace nueva flor Única y sagrada Única y sagrada Tienes como mil ¿Verdad? De dar a Shea Como Shea Te había advertido antes Se volete apreciada Como tu propio corazón Cuando la sujeta Si te viene otra vez Me trallevas Intentarás Adorgar una Transmíriosa especie de tránsito También estás instruida Para siempre Shea Que mi fe se ha visto comprometida También tengo esperanza Sentirle Ver De dar No intentaré Lo intentaré Cada vez que recibo Un golpe Está algo lejos ¡Uf! 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 Espérate ¡No! ¡Joder! ¡Flor destruida! No Traigo una lámpara Seguido de hollowness ¡No! ¡Pero pues que quiero salvar Al bichito! Claro No si era por aquí Y lo peor es que Está ya cerca De la salida Es que esas cosas Son las que cagan ¡Oye! ¡Oye! Ah no Si es para acá ¡Au! Estaré muy cagado Oye Adivina la rompí ¡Uy! ¡Destruida de nuevo! Otra cosa de valor Y poco habito Reducida a un tallo ¡Farchito! Ya tené alguna más Pero Lever debe tener Saber que la de esa flor Es preciosa y sagrada No quería separarse A ella Pero por el medley De amor Daría cualquier cosa Si Nada más La mejor Único será tener A Che Como Che te había advertido Antes Se vuelve tan preciada Como tu propio corazón Cuando lo sujetas Te iré otra vez Mientras la llave Tentas cabalgar Unes espías Blablabla Mom No 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 Yo No La traigo en el inventario Acá está, es esta La doliente gris en la tierra Te pidió que la colocaras en la tumba de su amante Mantis En los jardines de la reina Esta flor está muy frágil, le quedas destruidas y le haces daño Viajas por ciervo caminos Pero no hice nada de los otros, eh O sea, no hice nada de viajar en tarambía Putas momias Pero la verdad me quiero ir por el camino más seguro Nada, voy a checar el mapa Se agarro de aquí para acá Hacia acá, llego así Se agarro por acá ¡Ah, mira! Creo que es más fácil si me voy por acá Es más fácil si me voy por abajo Creo No No, sí la regué Era arriba Es que el mapa es enorme ¿En serio? Oye, no es justo Ok, una más, una más, una más O sea, para ser Hijos de puta ¿Oye, adiós? Ah, ese era ACC, ¿no? Güey, se me rompió de nuevo Ah, destruí de nuevo Otro curso de valor y poco habitual Que necesite un daño marchito Ya será alguna más Pero la merda Debes saber que es una flor preciada y sagrada ¡No es cierto! Güey, tienes un chingo, güey Se me hace que tú misma las haces, güey Al chile ya no son preciadas, güey Mira Al chile dame un paquete como de 20 Así no tengo que estar regresando por acá Se va rompiendo una por uno Pues de todos modos llego ¿Puedes que una vez que pierdes tu flor? ¡No! 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 ¡No, no! ¡Déjame salir! ¡Me secuestran! ¡Me secuestran! Gracias Entonces entiendo ¡No, mames! ¡No! ¡No quería matarlo! ¡Quería esquivarlo! No, porque cuesta más trabajo Matarles y arriesgarse más ¡Ah! Es que ese güey está gigante Oye, ese me volvió Ya debe estar hasta la verga de mí Un límite Sería un buen chiste El hecho de que si tú rompieras una flor Unas diez veces o algo así Se vuelve como una especie de jefe ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Es en serio? Es la quinta que te doy Puedes cuidar A esta puta flor Por una sola vez Ese boludo Por favor Lo ruego Por mi alma No La romp Lo intentaré, morra Lo intentaré Buena 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 Te la reconozco O sea, lo peor es que esos pinches bichos que explotan hacen el mismo ruido que el No, pues ya Esto era lo que yo quería hacer O sea, esto era lo que yo quería hacer De hecho sí ando con miedo Creo que en el agua azul ya no hay nada Entonces es un pase libre No No, siempre la he querido ver ¿Está buena? ¿Está en Netflix? ¿Es en Brine? ¿Sí tienes Brine? Ya te dije que sí No es de nombres Acabo de razonar ese pedo Había olvidado completamente esa parte Aferta el lego a mi papá Sí, la gorda No, pero... Pero está gorda vende cosas chidas Hola hermoso Quiero otro espacio, por favor ¿Ves donde pongo los amuletos? Bueno, ella te vende Donde ponerlos O sea, tengo que comprarte tres amuletos más Solamente para que me vendas esta madre Fica tu madre, güey O sea, eso es... No, ni vi comprar más barato Tengo que comprar tres para tener más muescas Y poder tener más amuletos No, porque no puedo comprar caro A ver, largo aguijón El aguijón que empuñas es adorable Pero no piensas alguna vez que podría ser un poco más largo Alárgate al aguijón Solamente con estos 10 pasos que puedes comprar esta crema en internet Nunca he entrado a esas páginas Adelante, llévate este amuleto De repente podrás alcanzar Alcanzar a tus enemigos Corazón sabía vida ¿Alguna vez te has bebido ese líquido azul brillante sabía vida? Es poco tabú Pero te hace sentir mucho más sano Este amuleto gotea sabía vida Y mejora tu constitución Está bien Este suena bien ¿Y ya la veo, Andrés? Sí, pues ya puedo comprar la otra muesca ¿Y la de 1400? ¿Y la de 1400? No, necesito siete amuletos más Eso está chido porque Por ejemplo Ahorita ya puedo añadirme dos amuletos más Este es esencial Ese está muy chido Y estoy entre el de las espinas Y el de las esporas ¡Ah! ¿Puedo ponerme los dos? Ese está bonito Ese está bonito Este me gusta Ese está bonito Sí Bueno, de hecho no se sabe Pacho menos Ah, pero eso está chido igual Mira este A mí me quitan vidas Y se crean estos No, pero al sí Está más chido tener Bueno, me lo quiero Por favor, a favor A favor, a favor A favor, a favor Así estoy bien ¡No, no se murieron! Aquí están Espera, mira, mira Se duermen Ahorita vas a ver Tengo que ir hasta los páramos fúngicos Pues esto me permite Defenderme a larga distancia Este No, pero es que los otros son de defensa No de ataque Ahorita he visto ataque Ajá O sea, este es puro ataque El de dolor es puro ataque ¿Ves? Ataca Me da mucho miedo Ando muy asustado, eh Tengo que ir con muchísimo cuidado De hecho sí ¿Qué, qué, 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 qué? Este es el sendero verde Entonces la idea es Ir hacia acá WTF No, no, no me pegaron Fue mi hijo el que derrotó a este güey ¡Mata, hijo! ¡Sí! Ah, mira, puedo entrar a estas casas, no sabía ¡What the! ¡No, la flor! ¿Qué te pasaron de vez? Eso no se vale, me agarraron de sorpresa Sí, ya no quiero hacer la misión Es que no puedo volver a subir por acá Porque no se puede, una vez llegas acá no puedes llegar acá Ahí está Pues sí avancé algo, ¿eh? A ver, vamos a intentarlo Una última vez Se viene echando pedos O sea, es que ahí por ejemplo Playboy hubieran matado Y no hubiera sido por mis hijos ¡Ah! Ha ha! Dame dinero, dame dinero y vida, tu corazón, ya no te salga. De hecho lo peor es que de regreso siento que paso super en chinga. Sí, 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 dame, 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 dame. No sé que tú vas a hacer, que tú vas a hacer, ya, ya, ya. Hijos míos. What the fuck? ¿A qué atacan ustedes? Listo. Ok. Listo. Bien, bien, bien esquivado, bien esquivado. Crea más bebés. Necesito un chingo de bebés. Ah, se ve chido con la esta siguiéndole. Ok. Voy a ir súper concentrados. Con cero distracciones. Ataquen. Un chingo de bebés. Bien. Perfecto. Gracias bebés. Bien hecho. No. Ok Por aquí Después subo Latigos Los bebés son básicamente mis guardaespaldas En este juego del momento Porque explotación infantil Mi vida ¿Por qué? ¡No! Todavía tengo la flor Todavía tengo una flor No, pero explota Su cadáver explota ¡No! Algo Por aquí Entro por acá Bajaba aquí Aquí Y acá No faltaba poco Pero tampoco faltaba mucho Ok No voy a hacer la misión ahorita Ya No, pero Ya es tarde Y esa la puedo hacer otro día Voy a dedicar un stream completo Solamente a esa misión Ahorita quiero ir a ver a los bichitos De hecho ahorita me voy a poner los que ocupo más de defensa Porque ahorita con todo lo que tengo de defensa Básicamente me vuelvo imparable Impensible Me encanta que... Que ahorita que ya estoy más tranquilo O sea, me pasé esta parte sin problema alguno Y una pieza de la máscara Más vida Hipófago Vamos a ver a los bichitos Uh, también estaría bien ir a la fuente de agua Ser mal Ok ¿Cuántos bebés puedo tener? Ok El límite de bebés son cuatro Son bien bonitos Ah, pero Bebés voy a tener que deshacerme de ustedes Me voy a hacer una Este, una conducta Ajá, mira Piedra de Chaman Si se contiene el conocimiento de las estrellas necesarias de Chaman Aumenta el poder de los hechidos para ser más de ellos amigos Devor almas Ah, devorá almas No, si devorá almas Mira que su portador rebote hacia atrás Al golpear a un enemigo No me permiten tener que irme Ah Entonces vamos a ver a los gusanitos Hay que ver cuántos gusanitos nos faltan Para acá arriba No es No es Es para acá Pues voy a investigar dónde se encuentra después el otro poder El poder que me falta O sea, ahora hago un chingo de daño O sea, ahorita Veo prácticamente imposible que me puedan matar Procede a morirse Y vamos a ver a los gusanitos Mira No, es que tengo que salvarnos a todos Si los salvo a todos Si los salvo a todos A medida te van dando más cosas Sí, estaría súper lindo Tener un peluche de estos Tengo dinero Podría ir a Boca Sucia A Lávate el hocico Este Es que ya en muchas ocasiones Necesito tocarlo O sea Entre que huelo culero Y que tengo esta rosa Es como de que Estoy muy poweroso La neta Está dormida Te pico la cola Viajero blanco No tengas miedo Va a ser frío afuera La cama está mullida Vente a acostar conmigo ¿Qué me ofreces? Marcador de raíz susurrante ¿Qué es esto? Con el enfermo He estado hablando De unas estrellas susurrantes Que he estado viendo Marcador de raíz Voy a registrar Sus ubicaciones ya mismo Tumba de guerrero Con el enfermo Dijo que Encontra tumbas Si no salta Este aspecto curioso Después de estar Estos marcadores Para registrar Cualquier tumba Interesante en el mapa Sí, ¿por qué no? Si me sirve Para tener El marcador completo Pero... Pero... Acá se refiere Ah, mira Ah, ok Ok Ok, ya recuerde Las raíces susurrantes Son las que Las que te dan Los... Estos poderes De... De... ¿Eh? No Este... Y la... Y los estos son Son mini jefes Pero hay un jefe aquí Ok, tengo curiosidad Hacemos este Y lo dejamos ¿Tú qué vendes? Esa está chida Esto me sirve Ahora, la pregunta es ¿Qué me conviene más? Ah, la... ¿Para cómo cayó Acá va a ser mi desmadre Banda Tenemos un segundo Te voy a dejar cerca de ti No, porque yo soy torpe Ahí está Ah... Sí Me falta un pedazo más De hecho, si encuentro el banco O sea... Listo Paso del rey Tira tu qué Tira tu paso ¿Alguien se acuerda De los huachiturros? Fue algo que pasó No tengo tantos recuerdos De ellos Eh... Los huachiturros Fue una banda Como de un requetón Raro Este... Que tuvieron como dos canciones Y ya ¿Desaparecieron? ¿Nacos? ¿Dijiste nacos? Este... No Simplemente desaparecieron Porque pues... Realmente no tenían mucho Que aportar ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Ok, me he vuelto Bueno haciendo esto O sea... Ya Mi vida hermosa Creo que nunca había estado aquí ¿Eh? No me suenan de nada Acantiladas de huyedores Ah, ok Si salto desde aquí Es que llego al... Al infinito Está bien fuerte Ya estoy bien mamado Ok Ok Oh Fe... Fe... ¡Uuh! 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 No, pero no es si la mato Ya Ahora si, antes de capturarte Soy Gorp La gran mente y el dolor Asciende, asciende Yo soy Tu puta madre Ok Aquí ya se Gorp, la gran mente Ah, pues no Tengo ni la menor idea Ajá Es como poder espiritual Ajá Ah, estaría bien padre ver a Avatar Me encanta, me encanta Ya deben sacar una tercera O sea, yo me conformaría con que sacaran una más De uno de... Un avatar de tierra Y uno de... Sí Pues podrían sacar una de la historia de Roku Resumida ¿Qué es esto? Es que este mundo me parece completamente extraño Porque es un cambio extraño que hay en mí Quiero hablarte de los cambios extraños que hay en mí Son los cambios Cambios extraños que hay en mí Oh, llegar No, no me deja Sí Ah, esta es la cosa que estaba Puedo agarrar mandalas Puedo agarrar mandalas, pero... ¿Te tatuarías algo? Oh, espérate Esto es nuevo Esto no lo tenía en el mapa Este juego es enorme Se escucha música de jefe Bueno, aquí ya es igual una parte donde ya pasé Ah, que munga No hay nada Ahorita hemos estado volviendo a ver recreo Este, para la gente de YouTube Estamos haciendo otra vez recreo Este... Y debo decir que la mejor palabra inventada Que escuché en una caricatura es munga Suena lo suficientemente ofensiva Pero al mismo tiempo lo suficientemente inocente Como para no ser considerada una grosería, grosería Probablemente Es que no sé cuál es el equivalente en inglés Pues es que munga es una palabra inventada Si... Si... Adoro los ruidos de nieve Llegamos al sendero verde Llegamos al sendero verde ¿Hay algo bonito que era el sendero verde? Ah, tengo que ir hacia abajo ¿Eh? Ah, pues valió madre Pues vamos hacia un punto de guardado Y ahí lo vamos a dejar No, sí, pero... De hecho esto sigue siendo el lugar verde, pero... Ahí está ¿A mí, mí? Ah, este güey Oh, cuando me... Oh, qué bueno Cuando me pongo a cargar La flor empieza a girar más rápido No, él se murió por mi alento culero Huele esa cagada Ah, pues hay otro jefe hasta acá Pero no, ya Ya hay que parar Es que... Este juego es muy bonito Este juego es muy bonito Siento que en este juego te puedes... Este... O sea... Ya una vez No, es una cosita A ver... Realmente, ¿qué es el arbusto? ¿El arbusto es esto? Este es el gusanito chiquitito ¿Ya lo viste? Bueno, pues ya se murió ¿Es aquí? No Ah, que sí es aquí No, era aquí ¿Sí? Listo Pues vamos a dejarlo acá Yo creo que vamos a seguir matando jefes Eh... Y ver si podemos encontrar Lo que sea que estamos buscando Para poder pasar esa parte Porque... O sea, no El problema es que no podemos pasar esa línea Igual tal vez voy a investigar bien Dónde conseguir ese poder Para... Dónde conseguir los diferentes poderes Para poder... Pues ir para allá Porque la verdad El no tener ese poder Es lo que me está evitando Poder avanzar más Aunque... Bueno, hoy ya Hoy ya despertamos a un segundo... A un segundo durmiente Ya logramos despertar A un segundo durmiente Eso quiere decir que realmente Nos falta este durmiente Que está acá abajo Y listo O sea, habremos... Habremos acabado con los tres Y ya podremos entrar a la parte del jefe final Entonces... Eh... Pues vamos a dejarlo por acá, chicos Esta cosa es de gordo De la parte del jefe final O sea, vamos a dejarlo por acá... Gracias.